Vamos con más informaciones en el centro poblado de Chiclín, en la provincia de Ascope, la policía logró desarticular a la banda criminal Los Rápidos del Norte Chico, quienes son acusados de favorecer el tráfico ilícito de drogas. No podía contener sus lágrimas tras la intervención policial. Virginia Antonelli Soto Peña, de 35 años, alias Nelly, según la policía, pertenecería a la banda criminal Los Rápidos del Norte Chico, que se dedicaría al favorecimiento al tráfico ilegal de drogas en el centro poblado de Chiclín, provincia de Ascope. La policía informó que a estos detenidos les incautaron nada menos que 351 ketes de envoltorios de pasta básica de cocaína, además de envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y una gramera que servía para pesar la droga. Además de Antonelli Soto, también fue detenido Dixo José Gamboa Rosales, alias Loco, Natalia Marisol Sánchez Ramírez, alias Gordanati, y Mireida Carolina Ramírez de Valderrama, alias China, quienes son investigados por las autoridades policiales.